No poder mirarlo aunque tenga ganas Aunque quiera hablarle no decirle nada Me decimos hablar cuando lo tengo cerca Me cuesta más Me cuesta más Si hasta provocarlo no está una señora De pensarlo tanto cuando quedo sola Y cuando al decirle a nadie esto que siento Me cuesta más Me cuesta más Haría trampa si lo besara Al disfrutarlo sucedía trampa Me sacaría el hombre a otra mujer Solo al decirlo estoy haciendo trampa Me estoy haciendo mal Le estoy robando Haría trampa si lo besara él haría trampa Al disfrutarlo eso sería trampa Al disfrutarlo eso sería trampa Haría trampa Al disfrutarlo eso sería trampa Haría trampa Buenas tardes al río No vas a cambiar si te mientes Me vas a dejar aunque te cueste No vas a jugar para por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra ¿Cómo dice? Jamás Jamás Eso Jamás ¿Cómo? Estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 vas a decirle Jamás Jamás vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Fuerte, fuerte Los aplausos Muchas gracias